Bueno, viste, te está cargando ahora, pero bueno, vos lo felicitaste cuando ganó el campeonato, buenas tardes. Buenas tardes, sí, sí, no, pero le voy a tirar la mierda. ¿Ah, sí? Sí, 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 ya nos vamos en contra. ¿Qué año no llega a pelearla al fin de año? Sí, 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 él, hay varios, hay varios, hoy en día que andan fuertes, así que no se puede expirar menos de ninguno acá. ¿Y la dinastía familiar qué pasó hoy? Se rompió, se rompió la caja, una lástima, tenía un gran auto y bueno, esto es así, pero bueno. Vamos a trabajar para la fecha que viene, que lo vamos a dejar en condiciones. No sabemos qué es lo que se rompió, ojalá que no sea nada por el tema del presupuesto, que no sea nada caro, pero la próxima vamos a estar firmes con los dos autos. Viste muy rápido, tranquilo, prolijo, yo creo que sin sobresalto en lo que tiene que ver en el transcurso tanto de la serie como la de final. Sí, de abajo parece fácil. Sí, sí, parece. Pero nada, arriba vas más fuerte vos que el auto y ahí cuando te tenés que tranquilizar. Pero bueno, te obliga, los rivales te obligan a ir todas las vueltas a fondo, como fue la serie, la clasificación, la final. Recién en la final, las últimas vueltas, empecé a tener un problema con la caja y bueno, vi que había un margen. Así que bueno, no es que empecé a cuidar, sino que empecé a jugar con ese problema que tenía y bueno, pude solucionarlo bien, así que nada, contento. ¿Estás viendo toda la gente de Serrano y por supuesto todo el equipo? Bueno, un saludo grande para toda la gente de ahí, que calculo que la próxima fecha es ahí. Por eso quería saludos. Cada vez que vamos a cerrarnos nos atienden muy bien, la verdad que la fecha que fuimos, un espectáculo, la gente, todo. Así que bueno, ahí vamos, está firme, ojalá que seamos competitivos como lo fuimos el año pasado. Y nada, vamos a seguir peleando hasta la última fecha. Y bueno, no queda, quedamos más y no saludamos a la gente. Tenés mucha gente para agradecer, saludar. Sí, soy un montanazo. Muchísima gente que se llega al taller. Bueno, yo tengo una familia García. El año pasado a mí, a mi viejo Anico nos hicieron los trailers. Así, muchísima gente que nos ayuda con cualquier cosa, con repuesto, con lo que sea. La verdad que pasa solamente acá en un zonal. Sabemos lo que es, hay otras categorías, no voy a dar nombre, pero hay otras categorías. Así que bueno, se vuelve muchísimo más profesional y bueno, no pasan estas cosas. Por eso la gente ama el zonal y nada, me quedo muy dulce con esto. La familia que se forma entre amigos, colegas y todo, es un lujo. Así que bueno, eso te da muchísimas ganas de correr y seguir creciendo. Y nada, te da ánimo los nenes. Es impresionante la gente que viene a saludarte acá en Cerrano, en todos los lugares que vamos. Así que nada, me pone feliz eso. Felicitaciones, felicitaciones a la familia, a toda la gente de Maquena. Y bueno, nos veremos el día 8. Bueno, muchísimas gracias. Déjame agradecerle a ustedes que nos tuvieron en cuenta por las notas. Y bueno, nada, a mi viejo por los motores, al Pablo Burgueño del RCC Suspensiones, que trabajó mucho en el chasis. Y bueno, lo empezamos a encontrar de nuevo. Ahí ya estuvo, ya estuve un charlando recién los cambios que vamos a hacer por la próxima fecha. Así que bueno, esperemos que dé su fruto. Confío en él, confío en mi viejo en los motores. Y bueno, me tengo fe también en lo mío. Así que bueno, vamos a pelear y nada. Agradecerle a mi familia, a mi novia, a todo el mundo que hace posible tener el auto hoy en día armado y competitivo como lo es. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Vamos a firmar la familia antes de cerrar la nota. La familia García ahí. ¿Saludo? ¿Vamos a saludar o no? Ahí está, claro.